¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde vencimos, protegimos, mejor dicho, a Bardak, vencimos a Broly y al parecer alguna especie de agujero negro se lo robó, alguna especie de agujero negro lo secuestró y el día de hoy vamos a continuar con la historia que yo tampoco me la sé. Gracias por esperar. ¿Puedes ir a una patrulla del tiempo? Trunks, por favor, por favor Trunks, hasta la pregunta ofenda y tú sabes que, tú sabes que yo siempre estoy listo, si vengo contigo es porque ya estoy más que listo. Chihuahuas, todo eso lo dijo nada más para decir I, ¿se fijaron cómo son los japoneses? Dijo como 20 palabras nada más para decir I. Muy bien, vamos a resolverlo. ¿Ahora con quién me van a mandar? Dime por favor, ¿con quién me vas a mandar ahora? Combate Fierro, Broly contra Bardak. Vámonos, ¿eh? Reduce la salud de Broly hasta cierto punto, transcurre o transcurre cierto tiempo. Ok, si no eres lo suficientemente fuerte como para vencer a Broly, tienes que dejar que pase el tiempo. PS de jugador se agotan, PS de Bardak se agotan. Si matan a Bardak otra vez, estoy frito. Si dejo que maten a Bardak, estoy frito. Pero mi ventaja ahora es que somos dos contra uno. Así que me será más fácil proteger a Bardak. Espero, yo espero que me sea más fácil proteger a Bardak. ¡Uh! Bueno, y si se me deja venir a mí, pues más todavía. Vámonos, ¿qué tal, eh? ¡Uh! Broly, Broly, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos chupando a gusto. Joder, tiene una resistencia que no manches, ¿eh? Ese Broly tiene... ¡Oh, ya! ¡Ya por fin! ¡Oh, pero qué onda con ese Broly, eh! ¡Está! ¡Está bastante pesado el Broly! ¿Vas para acá? ¿Vas para allá? Oye, la pregunta aquí que surge, es inevitable que surge esta peluta, ¿saben? Porque al principio de los capítulos, yo les había dicho que quién sabe qué le daban de comer a Nappa, porque Nappa estaba muy grandote y... Y cuando tú eliges la raza Saiyajin, la raza Saiyajin, por más estatura que le pongas, nunca lo vas a poner tan grande como... Pues como... Nappa. Y aquí la pregunta que surge es... Si a Nappa le dieron algo de tragar para que creciera tanto, pues a Broly, ¿qué le hicieron? Y no... ¡Ah, caray! ¡Qué onda! ¡Esto es un fantasma! Es un fantasma de Broly que me llevó a atacar. ¡Boo! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Bardak! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Pero... ¿A dónde? Si este planeta ya se destruyó. Despejado. Y... ¡Ya! ¡Gané! Y subí a nivel 77. Subí a nivel 77. Vuelvo al nido del tiempo, porque ya saben que... Tres puntos de habilidad. Que por cierto, asigné los que conseguimos... En el capítulo anterior. Pero ahora tenemos otros tres puntos de habilidad que asignar. Así que... Voy a poner uno aquí. Voy a poner otro acá. Y... Voy a poner... ¿Saben qué? Voy a poner dos acá. Así. La salud la voy a dejar como está, porque la ropa me está aumentando por lo menos 10 puntos de salud. Así que... De salud, yo me siento... Bien, por lo pronto. Además, los cuatro objetos que llevo cargados, los cuatro son de salud. Así que no tengo ningún problema con eso. Derrota a Broly. Guerrero de clase inferior. Aquí, definitivamente, lo único que me queda hacer es derrotar a Broly por completo. ¡Se la voy a partir! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad al grandote de Broly! Es que Broly es fuerte totote. Así como Goku, pero haz de cuenta que comió Chocoprispies. Porque está más grandototote y más fuerte totote. El Broly está mucho más grandototote y mucho más fuerte totote. Ahora estoy solito contra Broly. Y me va a meter una tremenda paliza. Bájale la resistencia con el Big Bang. ¿Qué pasó? Estaba atorado el Broly. Estaba atorado el Broly. Pelas y resistencia bajo. No. Híjole, es que para bajarle la resistencia a este Broly. En serio que está... Estás pesado, Broly. Mis respetos para ti, ¿eh? Estás grandototote y fuertototote. Grandototote y fuertototote. Y a los grandotes y fuertotototes, pues se les respeta, ¿no? Se les respeta. Bardak, no te quejes que tú ni siquiera estás haciendo nada. Hijo de su madre. Hijo de su madrecita. Toma, toma. ¡Toma! Ya recuperó su... Caray. ¿Qué pasó con eso? Pelas. Bájale la resistencia a Echilo. Bájasela. ¡Uh! Ahí. ¿No? ¿En serio? ¿No se la bajé? ¿Cuánta resistencia tendrá este mono que no se le baja nada? Ah, hijo de su pelona. Ah, pero sí gané. Creo. Dice derrota, Broly. ¡Oh! ¡Oh! Llegó el changote. Ahora sí ya te cayó el changote, Broly. Te cayó el changote. No lo muevas, no lo muevas, no lo muevas. Ay, te dije que no lo movieras. No haces caso, hombre. Trabaja en equipos. Sí, acá, chido. Con el grupo de guerreros, Saiyajines, superpoderosos. ¡Bum! Y no tengo que dejar que maten a el changote. Porque si matan a la cara, los lanzó hacia el frente y salieron para atrás los podercitos. ¿Qué onda? Ahora resulta que Barda caga poderes. Sí, carajo. Ahora resulta... Ah, no, Broly. Ahora resulta que Broly caga poderes. Ni modo. Pero con esto... Le he de hacer algo de daño a este... ¡Uh! ¡Uh, uh! Ahora sí ya te cargó, Barda. Digo, Broly. ¿Por qué los confundo? ¿Por qué los confundes, Epsilon? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uh! Patín en la cadera. Chihuahua, ¿y tú qué andas haciendo, Vegeta? ¿Tú qué andas haciendo en esta parte de la historia, Vegeta? ¿Quién te invitó? ¿Saben? Me los ponen para que me ayuden, pero... Sinceramente... Creo que... Ni siquiera ocupaba de su ayuda, ¿saben? Creo que ni siquiera ocupaba tanto de que me vinieran a ayudar tantos. Porque, si se fijan, yo le estaba dando solito a Broly hace rato. ¿Qué onda? Van a matar al teacher, Vegetta. Que todavía es mi teacher porque no encuentro a Goku. Déjame decirte, Vegeta. Déjame decirte que... Es la única razón por la que sigue siendo mi maestro, ¿eh? La única razón por la que sigue siendo mi maestro... Es porque no he encontrado a Goku. ¡Uh, peló! ¡Adiós, Broly! Se te acabó la fiesta. ¿Qué, qué? Que se acabó la fiesta. ¿Qué, qué? Que se acabó la fiesta. ¿La fiesta de quién? La fiesta de Broly. Se acabó. ¡Uh, uh! 32.000 de experiencia. Muy bonitos. Muy bonitos y muy aceptables. Muy bonitos y muy aceptables. ¡Ay! Se le está saliendo el chamuco a Broly. Y se va a destransformar. ¿Y por qué no se destransformó? ¡Ah! Cayó el changote. Cayó el changote arriba de Broly, creo. Sí, Bardak. Sí, se lo merece. Ganamos. Pues que lo maté, Vegeta. Eso es lo que pasó. Pues así tanto como que se murió, no. La verdad, no. Está bien. Así es. Solo se suene. Así es. A ver, permítelo a mí. Ajá, caray, ¿qué va a hacer? Le va a borrar la memoria a Vegeta Para que piense que soñó Para que tenga la ilusión De que todo este tiempo estuvo soñando Bien, está lo que bien acaba Sí, sí lo tenía Toki Toki Eso es, Pokémon yo te elijo En vestida, ataque, de lo que sea Ataca a la Kaioshin por calenturienta Por calenturienta Bien, jajaja Todos felices, todos contentos Todos nos reímos Pero la historia Ya terminó, creo Creo que ya no me queda más por hacer Goku y los demás te ayudaron Con la pausa temporal, imposible Tal vez estaban ahí para agradecerte El, a ver, bla 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 Ya, se terminó la historia A ver, por acá La Kaioshin Algo tendrá que decir No, creo que la Kaioshin No tiene nada que decir A ver, ¿qué tienes que decir? Viste a Goku y a los demás Seguro que estaban... Lo mismo, nadie me cree En serio que no estaba soñando No estaba soñando Aparecieron atrás de mí Como espíritus chocarreros Y me ayudaron lanzando Kamehamehas y todo Y todo Me ayudaron para vencer a Demigra Pero, la verdad Ni los ocupaba Ni los ocupaba Porque yo estoy pesado Y si me los hubiera echado Yo solito Yo si me los hubiera echado solito Pues ya se acabó la historia ¿Qué más me queda por hacer? Ya vencí a Bardak Digo Protegí a Bardak Vencí a Broly El Super Saiyajin legendario Que técnicamente Según la ova de Bardak Bardak es el Super Saiyajin legendario No... ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Esta virgen me la apaña! ¡Goku! Llevo siglos buscándote Llevo siglos buscándote En serio En serio Que llevo siglos buscándote Y no te apareces por ningún lado Ya ni lasis ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Bueno Por fin encontré a Goku Y este capítulo Que parecía que ya había terminado No, no va a terminar Porque voy a entrenar con Goku Son Goku Espera Probablemente ya lo sabías Bla, bla, bla Bla, 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 bla El combate contra Demigra Fue emocionante ¿Qué has estado haciendo desde entonces? ¿Has estado entrenando? ¿Te golpeaste contra un muro? Luchamos y combatimos juntos Sé que eres bastante fuerte Pero todavía no he visto todo tu potencial Creo que puede ser más fuerte Quiero enfrentarme a ti Cuando seas más fuerte Bla, bla, bla Será duro Pero si quieres probarlo Hagámos el primer entrenamiento ¡Claro que sí! Esto cancelará tu relación Con el maestro ¡Vegetita! ¡Pues me vale! Mandemos al teacher Vegetita Por el caño Y vamos A entrenar con Goku Reduce la salud de Goku Hasta cierto punto Estoy más que listo Estoy más que listo Y emocionadísimo Porque llevaba mucho tiempo Buscando al teacher Goku Y ya lo encontré Reduce la salud de Goku Hasta cierto punto Pese del jugador agotado Se acaba el tiempo Bien Goku Déjate venir ¡Pum pum 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 pum! ¡Oh ho ho! Con que con vueltitas estamos ¿Eh Goku? ¿Kaio Ken? ¿En serio? ¿En serio Goku? ¿Kaio Ken? ¿En serio Kaioken? ¡Pum pum 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 pum! ¡Oh! La ventaja con el Kaioken Es que puede hacer tantas Maniobras evasivas Como se le pegue su regalada gana Y mientras tenga el Kaioken Nunca se le van a acabar ¡Muere Goku! ¡Muere! ¡Muere! Big Bang Kamehameha ¡Que te mueras Goku! ¿Por qué sigues hablando? Con una fregada Quiero demostrar que soy El más fuerte del universo Y solamente lo voy a demostrar Venciéndote a ti Venciéndote a ti Por más coloses que le doy No le hago nada a mí ¡Uh! ¿Te gusta mi cola? Bien ¡Tos! ¡Despejado! Rango Z Cápsula de regeneración De regeneración total No sé qué Golpe de imagen ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Y creo que ya no podré Entrenar con Goku No está mal Ahora entiendo que derrotar ¿Por qué? Ahora entiendo que derrotar A Demigra Ahora podemos entrenar Hagámonos fuertes juntos Así será mejor Bla, 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 bla Quiere que use La habilidad Que me acaba de La habilidad Que me acaba de enseñar Y Tengo que utilizarla Para continuar Con el entrenamiento Con Goku Por lo pronto Por lo pronto Por lo pronto Creo que no queda Queda más que hacer No puse el cronómetro Porque ya me imaginaba Que iba a ser Corto el video Pero déjenme lo pongo Y regreso En un instante En un segundo Así Rapidísimo 3, 2, 1 Ya tengo el cronómetro Llevamos alrededor De 15 minutos Así que todavía Me da tiempo Para hacer algo De lo que me percaté Cuando comencé la misión Cuando entré Nuevamente al juego Ahorita les voy a enseñar De que les estoy hablando A ver Espero tener el suficiente poder El suficiente poder Como para poder pasar Esta misión Que está acá Fíjense Fíjense nada más Ah caray Que hace aquí el teacher Veguetita Si él ya no es el teacher Veguetita Tú ya no eres mi teacher Miren ¿Se fijan? Vean nada más Qué estatura O sea No manches ¿Qué te dieron de tragar broly? En serio Te pasaste de chocoprispis Perdóname que te diga Pero Te pasaste De chocoprispis Así mira de Ay santa virgen De la papaya Pero como creciste tanto Como creciste tanto broly Bueno Él tiene una misión Que quiero intentar No la he intentado Ni siquiera sé de qué se trata Pero dice Derrota a broly Nada más Y es una misión De rango 6 7 Órale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí son 7 estrellas Ni siquiera sabía Que existían misiones De 7 estrellas O sí O sí lo sabía O sí lo sabía Cepsilon Y nunca te habías dado cuenta Bueno Vamos a ver Si tengo la suficiente fuerza Como para derrotar a broly Aunque Creo Está facilísimo Oye está más fácil Que Que las otras No manches No No se pasen de lanza Este broly Está mucho más fácil Que el otro El del modo historia Estaba mucho más difícil Y se supone Que los Brolys O más bien Los personajes Contra los que peleas En las misiones secundarias Son más difíciles De vencer Que en las misiones Principales del mundo historia Y más los que te topas Por la calle Así como este broly Pero mira No hay mayor complicación En vencer A este broly ¿Se fijan? ¿Se fijan? Broly Perdóname que te diga Pero Ni tus chocoprispies Te podrán salvar De esta paliza Que te estoy dando Nadie te va a salvar broly Jamás Jamás ¿Me oíste? Uh, 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 uh Levántate Epsilon Levántate Y tienes que hacer algo al respecto Aliento De tacos de suadero ¡Fuu! El tufo de tacos de suadero Para terminarla de amolar Y obtuviste Habilidad Bueno Obtuve Obtuve yo Habilidad 46 mil De experiencia ¿En cuánto tiempo? En un minuto Con 8 segundos ¿Se fijan? En un minuto Con 8 segundos 46 mil De experiencia ¡Wow! 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 Te zurras Pero así En seco Omega gigante Un poder Cuerpo a cuerpo De broly Que no me sirve de nada Porque Yo no uso Ataques cuerpo a cuerpo Casi Solamente los combos Mi ki aumenta Una vez más Una Vez Más ¡Arg! ¡Wow! Bueno Esas son las quejitas De broly Pero vean Aquí voy a hacer La miniatura En serio Una selfie con broly Tómenme una selfie Con broly Por favor Selfie con broly Ni siquiera alcanza A salir bien El broly Mírate Tan grandote Que está Está El juego A resolución 1080p Y no alcanza A salir en la pantalla Broly ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A ver Tendré alguna expresión Graciosa por aquí Así Una selfie con broly ¿Qué tal? A ver Me le voy a poner aquí No, no, no Espérate Pero no volteando para allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin voltear para allá Reverencia Agacharse Erguirse orgulloso Se me ocurrió Una mensada Con esto de agacharse Pero Pero bueno Así Alzar la mano A ver ¿Lo puedo voltear a ver? ¿Si lo volteo a ver? Así 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 voy a hacer la miniatura Del video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario De compartir los videos Con sus amigos Y yo Pues Los veo la próxima Porque Este probablemente No me gustaría pensarlo Que así sea Pero probablemente Este ya fue el último capítulo De la serie De Dragon Ball Xenoverse Porque no queda más No queda más en el juego Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¿No quieres ponerle like a mi video?